Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hora, en el lugar donde usted se encuentre, que Dios te bendiga grandemente. Te invito a ver este mensaje y espero que el Señor hable a tu vida. Un pastor de una iglesia llamada cristiana, liberal, mundanal. Su música es una mezcla de música santa con música mundana, con ritmo, ritmo hermano sano, con ritmo perverso y mundanal. Ritmo sensual. Y hay quienes que han perdido el discernimiento. Y dice, ay yo no sé diferenciar la música mundana y la música cristiana. Por favor hermano. El espíritu te dice, esa canción huele a diablo. Pero hay algunos que dicen, uy que lindo ritmo. Poder en la sangre de Jesús. Pero la letra es cristiana, sí. Pero el swing es mundano. La concupiscencia comienza. Usted pone una musiquita ahí, pone una musiquita media egipcia, media mundana. Y los carnales comienzan. Ahí me doy cuenta que este es egipcio. Me doy cuenta que es egipcia. Pero en cambio los santos dicen, Señor reprenda esa música. Vamos a ver, a ver si la culebra baila con esta música. Y los que son culebras comienzan. Pero los que son ovejas dicen, no. Yo quiero pasto santo, pasto verde. Así que dime, ¿qué música te gusta? ¿Y la música de qué cantante te gusta? Para decir quién eres tú. ¿Te gusta? ¿Te gustan esas cancioncitas de carnales, de mundanos? Es que tú no eres del pueblo de Dios. Tú eres un egipcio. Eres un egipcia. Bendito Dios. ¿Por qué estás triste? ¿Qué pastor? A mí me gusta reggaetón cristiano. A mí me gusta rock and roll cristiano. Me gusta merengue cristiano. A mí me gusta cánticos e himnos espirituales. No, esa música es aburrida. Esa música la escuchaba mi abuelita. Mi tatatatatatara abuela. A mí me gusta música moderna. Porque somos la nueva generación. La generación Z. La generación Z de la obra de Dios. ¿Qué generación Z? Somos la generación S. La generación de los santos. La generación de los santos. No la generación modernista. Somos los cristianos de la última ola. Por eso se hacen ahora unos peinados. Unos cortes de pelo. Se ponen unas modas. Dicen, no, es que yo soy de la nueva ola. Somos la nueva generación cristiana. Somos los cristianos chéveres. La generación Z. Generación Z. Jóvenes merengueros, regotoneros. Pongan humo en el altar, por favor, humo. Luce psicodélica. No, la generación de los cristianos. La generación S de santo. No hay humo. Hay gloria de Dios. Ama, chama, la, hay ala. Y no hay danza merenguera, racanrolera. Hay danza en el Espíritu de Dios. Hay lenguas por el Espíritu de Dios. Hay profecía por el Espíritu de Dios. Hay sanidades por el Espíritu de Dios. Hay bautismo del Espíritu Santo. Hay conversiones. El mundano, que le gustaba toda esa música mundana. Y eso baila el mundano. Va a una iglesia. Se está esforzando en cambiar de vida. Y llega a una iglesia donde el ambiente es así. Y el mundano dice, pero si ese tipo de ritmo. Yo lo escuchaba en la cantina. En la discoteca. En el concierto. Yo saltaba. Bendita Dios. Cuando adoraban el becerro de oro. Se asusta Moisés. Parece que hay guerra. Están atacando a los enemigos. El pueblo de Israel. Moisés estaba arriba en el cerro. ¿Por qué Moisés dice guerra? Porque lo que había eran unos gritos feos. Unos clamores feos. Unos sonidos violentos. De tambores y de instrumentos musicales. Pero los sonidos eran feos. Hay guerra. Dijo. Santo Dios. Y ellos le dicen. No es que haya guerra. El pueblo está haciendo una fiesta pagana. Una fiesta patronal. Religiosa. Pentecostal con fuego extraño. Cuidado con esos pentecostales con fuego extraño. Y por el sonido. Y por el ritmo. Y por el ambiente. Usted dice. Eso no es de Dios. Eso parece guerra. ¿Cuántos adoran a Dios? Músicos. Hay que cambiar las melodías. Hay que atraer a la generación Z. Cristianos chéveres. Modernos. Rocanroleros. Tienes que meterle un poquito de salsa. Unas cuantas pizcas de merengue. Un poquito de reggaetón. Para atraer a esa juventud que se pierde. Porque se están perdiendo allá afuera. Es mejor que se pierdan aquí adentro. Pero en cambio. Cuando David alababa a Dios. Cuando David tocaba el instrumento. Ahí no había merengue. No había reggaetón. No había nada de eso. Pero el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu Santo se movía. Los demonios se largaban. Los demonios salían disparados. Las perturbaciones se iban. Las enfermedades se iban. El diablo no quiere esa alabanza. El diablo no nos puede quitar la verdadera alabanza. ¿Cuántos salieron a Dios? Pastor Eduardo debe de cambiar un poquito. Suavice su mensaje. No sea tan duro contra el pecado. Está bien que lo ataque. Pero no tan fuerte. El pecado se puede herir. Se puede asustar. Su mensaje le echen en mantequilla. Con miel. No. El mensaje está bien preparado por el Espíritu Santo. El mensaje tiene aceite de la unción. Es el mensaje que cambia al adúltero. Que cambia al fornicario. Que cambia al borracho. Que cambia al maldiciente. Que cambia al brujo. Que le saca la máscara al hipócrita. Que cambia a la serpiente en una oveja. Es el mensaje que saca a demonios. Que echa fuera espíritu sin mundo. Que liberta a los jóvenes de la pornografía. Y a los fornicarios de esa vida. Yo desde que nací en el Evangelio. Dios me acostumbró a la leche pura. No me gusta leche bamba. Puede ser blanca. Parece leche. Pero no es leche. Es leche. Que le han echado agua. O es leche en polvo. O es leche hecha en laboratorio. Por los químicos. Yo quiero leche verdadera del cielo. Que cuando usted está acostumbrado. A la leche. A la leche. Le dan otra blanquita igual. Va, la escupe. Yo me acuerdo que mi esposa le daba la leche a mi hijo, el bebito. Y se le acabó la leche. Y él lloraba, lloraba. Y estábamos en un hotel lleno de pastores. Y el bebé no dejaba dormir a todos los pastores. Yo decía, Victoria, hay que hacer algo. Sí, pero ya se me acabó la leche. Y sigue con hambre. Y gritaba. Y entonces yo dije, entonces hay que comprar leche, buscar leche. Y traje esa leche de tarros. Y se la dábamos. Pum, la escupía. Pum, la escupía. Yo le digo, pero ¿cómo se da cuenta si es un bebito? Anda a comprar esa leche en polvo, esas leches costosas que hacen allá. Fina, que dice que tiene como 800 mil vitaminas. Se la damos. Pum, la escupía. Pum, la escupía. Y entonces había una pastora que estaba hablando de lactar. Y nos dice, yo le puedo dar la leche. Y le dimos al bebé. Y el bebé lo escupía. Porque el bebé conoce el sabor y el olor de su madre. Yo conozco el olor de mi padre. A mí no me vas a engañar. Estamos acostumbrados a recibir leche. Estamos acostumbrados. A mí me gusta bien talpá. Palabra bien sabrosa. Mensaje largo. Ay, pastor. ¿Por qué predica tan largo? Me va a dar desmayo ya. Es antipedagógico. No tiene usted homilética. ¿Por qué predica tan largo? Porque estoy acostumbrado a comerme trece rasos de maná del cielo. Así me acostumbraron. Así hemos crecido. A ti no te gusta. Pero a los que somos pueblo de Dios sí nos gusta el maná. Oye, pero no se aburren. No les cansa todos los días ir a la iglesia. Y el mismo mensaje. El mismo maná. Maná. Maná en la mañana. Maná en la tarde. Maná en la noche. Maná por internet. Maná en la televisión. Maná en la radio. Es que somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios come maná. Todos los cuarenta años. Como maná. Oye, ¿por qué no lo cambian al pastor, ah? Que venga otro pastor que nos dé un poco de churrasquito. Un mensaje, un poquito con carne. Un mensaje más comprensivo. Más tolerante. Más abierto. Más misericordioso. Más amoroso. ¿Quieren churrasco? ¿Quieren carne? El que quiere carne comerá la carne. Y cuando la carne esté en su boca, la ira de Dios caerá sobre él. Yo quiero maná. Y no me voy a cansar de comer maná. Los egipcios vestían como egipcios. Los judíos vestían como judíos. Los egipcios tenían su música y sus ritmos típicos. Los judíos, su forma de cantar. Eran dos culturas en un mismo país. Eran dos culturas. Eran dos. No se mezclaron. A pesar que el pueblo de Israel entró a Egipto. No se mezcló y desapareció el pueblo de Israel. No. Se mantuvieron separados. Estaban en Egipto. Pero no con los egipcios. Vestían diferente. Hablaban la lengua hebrea. Aleluya. Sabían que existía el Dios Todopoderoso. Sabían que eran descendientes de Abraham. Sabían de Isaac y de Jacob. No se olvidaban de su historia. No se olvidaban de donde Dios los sacó. No se olvidaban de quien fue su patriarca. ¿Y a qué Dios servía? Tenían una identidad religiosa. Eso los mantenía unidos como pueblo. Los egipcios eran diferentes. Sus costumbres. Su religión. Sus alimentos. Adorado sea Dios. Usted sabe que cada país tiene sus costumbres. Hasta los pueblos. Cada pueblo tiene su ropa típica. Sus comidas tradicionales. Sus formas características de ese pueblo. De esa nación. El pueblo de Dios. Tiene una cultura diferente. A los que no son pueblo de Dios. No somos iguales. Somos diferentes. Y si tú eres una persona. Que la gente no se da cuenta si eres. O no eres hijo de Dios. Es que eres un tibio. Porque se tiene que notar. Que tú eres diferente. En el trabajo. Usted no dice nada. Y tus amigos te acercan. Te dicen. Oye. Tú eres cristiano. ¿No? ¿Cómo sabes? Se nota. Tu forma de hablar. Tu forma de comportarte. Tu forma de mirar. Y se te escapa. Cada rato. Aleluya. Tú eres cristiano. Tú eres pastor. Yo ayer llegué al aeropuerto. Llegué al aeropuerto. Y inmediatamente me iba a subir a un auto. Para ir al norte. Se me acerca un policía. Y me dice. Dios lo bendiga pastor. Gloria a Dios. Dios lo bendiga pastor. ¿Y cómo sabes que soy pastor? Se nota. Adorado sea Dios. Cuando tú eres del pueblo de Dios. Se nota. Se nota. Cuando eres un egipcio. Se nota. Se nota. No se nota. Los que son santos. Se notan. Y las que son mundanas. Se notan. Cuando camina una cristiana. Camina con pudor. Con santidad. Con porte. Y con personalidad. Pero cuando camina la mundana. Toda sensual. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y hasta sentarse. Hasta el saludar. Dios lo bendiga. Santo Dios. De algunos que se disfrazan de cristianos. Hasta ponen la cara seria. Tengo que fingir que estoy santo. Yo soy acá el nieto de Tutankamón. El egipcio. Pero de repente. El hermano que está a su lado le pisa el pie. Y le sale una lisura. Oye, si te sale una lisura. Uy, se me chispó, tío. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Oye, pero tú parecías que eras un apóstol. Y si te salió una lisura. Una mala palabra. El Señor. Por eso pisa el que está a tu lado para ver que sale. El Señor. El Señor. Alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos alagan a Dios? ¿Dios es poderoso? ¿Poderoso Dios? Gracias por ver este video. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Y te invito a que compartas para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.